El balón comenzará a rodar en noviembre en Qatar 2022, el mundial más sostenible de la historia. Con una capacidad para 40.000 espectadores, el Estadio 974 es el máximo exponente de los nuevos recintos deportivos que acogerán la emoción del fútbol, construidos a partir de la gestión eficiente de recursos como el uso de desalinizadores de agua del mar y la energía solar. Ubicado en la zona portuaria de Doha, este prodigio arquitectónico homenajea la tradición comercial y de navegación qatarí, según explica Mark Fenwick, cofundador del estudio Fenwick-Iribarren, encargado del diseño del estadio. Como es muy sostenible este estadio, yo creo que es de los más sostenibles que se han hecho nunca, pues esa idea de la ventilación cruzada, que como están los contenedores, el aire cruza, se enfría porque está sombreado y entonces hemos hecho los estudios, digamos con ordenadores y simulaciones y sale un confort magnífico. La idea es que los 974 contenedores marítimos que dan forma al innovador estadio al estilo lego puedan tener una segunda vida tras el torneo, pudiendo desmontarse y volverse a montar en el futuro. A diseño y al uso de materiales verdes empleados durante su construcción, Orhan Lundberg, uno de los responsables en sostenibilidad de Qatar 2022, añade el legado que dejará en el país árabe. Tenemos un par de estadios donde hay parques preciosos con facilidades para deporte, patios de juegos infantiles, cafeterías y con mucha gente alrededor yendo. Estas facilidades no estaban hace 10 años y esto es un legado que está ahí y va a seguir estando durante mucho tiempo después. Otra de las grandes fiestas deportivas se vivirá en el estadio Alhanoub diseñado por Zaha Hadid, que contará con una tecnología de refrigeración inteligente y un techo retractil con los que se mantendrá una temperatura adecuada en un país rodeado de desierto. Un diseño exclusivo para que los aficionados puedan animar con la máxima comodidad desde las gradas.